hacer una capacitación con respecto a un área que se adicionó en el nuevo contrato el cual es robótica vamos a hacer el simulador y vamos a ver la lo que contiene cada uno de los simuladores a los que tienen acceso los docentes es importante antes mencionar que es cloud labs cloud labs es una herramienta de aprendizaje virtual el cual le ayuda a los estudiantes a pasar el contexto teórico al práctico encierto entonces esta plataforma lo que hace es a generar una interactividad entre los usuarios y quien los utilice para que esa parte práctica la lleven a la realidad dentro de nuestras características importantes es que contamos con más de 300 simuladores los cuales les ayudan a ustedes como docentes a tener interacción en diferentes áreas cierto en este momento un minuto cuenta con 10 áreas del conocimiento entre ellas están áreas stem y otras áreas transversales las áreas es matemáticas física biología química y además cuenta con autómatas programables robótica administración y otras que olvido en este momento mencionar quiero ir directamente al simulador que vamos a realizar el día de hoy para que tengamos como un avance significativo y vamos a ingresar cierto voy a compartir en el chat esta información les compartí en el chat el enlace para la plataforma de cloud labs y el acceso a la plataforma de un minuto listo entonces nos vamos a direccionar a la plataforma con el enlace bueno entonces ustedes siempre que hagan el acceso al desde un minuto deben de tener en cuenta de que es debe de estar es las un y minuto si no tienen ese es las un y minuto pueden tener errores en el acceso volví a compartir pueden tener generar errores en el acceso ya que se direccionan a otra plataforma siempre deben de ver este botón que se ve acá cierto darle clic al darle clic les va a aparecer el usuario y contraseña del cual ustedes van a utilizar su usuario de institucional y él se va a direccionar inmediatamente con usuario y contraseña a la plataforma de cloud labs entonces yo aquí voy a hacer el paso a paso entonces con que se van a encontrar en esta parte inicial con mi cuenta y la antes que nada quisiera aclarar que si tienen dudas inquietudes pueden activar su micrófono y hacer vamos a ir realizando la simulación al tiempo para las personas que deciden hacer el acceso si presentan algún inconveniente en el acceso también me lo pueden comunicar para poderlos ayudar entonces en el inicio nos encontramos en la parte superior va a estar su usuario que es el nombre de ustedes ya sea como docentes o estudiantes acaba aparecer siempre estudiantes y va a aparecer una parte de mi cuenta y otra parte del apps mi cuenta les da la información acerca de los accesos que ustedes han tenido y de cuánto tiempo han permanecido en la plataforma y otras partes de usuario de nombres y la parte del apps es donde están todas las áreas del conocimiento que tienen a las que ustedes tienen acceso en este caso cuáles tienen acceso ustedes entonces tenemos acceso a química general física agricultura biología autómatas programables matemáticas 1 administración matemáticas 2 robótica y microcontroladores el día de hoy nos vamos a fijar en la en el área de robótica vamos a hacer un simulador de robótica para que ustedes vean cómo es la plataforma y cómo podemos interactuar entre ellas entonces vamos al área de robótica y nos encontramos con dos temáticas las cuales son manipuladores y robótica móvil el día de hoy vamos a realizar la temática de manipuladores entonces acá tenemos acceso a varios simuladores y también tener en cuenta esta parte donde nos hablan de las unidades de aprendizaje si lo ven característicamente vemos que hay unos libros todas las unidades de aprendizaje contienen esta parte de libros y que son las unidades de aprendizaje son aquellas en donde está el concepto teórico y toda la información que nos ayuda a nosotros a realizar los simuladores si en este caso digamos como docente no se tuvo bien la información cierto no el estudiante desea como un apoyo adicional a la al concepto que se le dio en clase puede acceder cierto tiene esa posibilidad de acceso y acá tenemos los simuladores entonces el día de hoy vamos a realizar la programación directa del robo cilíndrico entonces que tenemos aquí que nos muestra esta parte entonces hablamos de programación directa del robo cilíndrico y siempre vamos a tener una descripción esta descripción y nos habla que qué pasa dentro de este simulador cierto entonces nos dice el objetivo de este simulador 3d es lograr la programación directa de un brazo robótico polar que pueda mover una pieza de unas coordenadas polares a otras para el desarrollo de esta práctica se contará con una mesa con un plano polar el robot con su respectivo mando y las piezas que se desean mover entonces le vamos a dar abrir y aquí lo que nos encontramos es con el simulador siempre va a ver si ustedes están con sus estudiantes va a haber una carga cierto esto puede tardar un poco depende de la velocidad del internet cierto entonces en este momento la página está un poquito caída porque están haciendo una migración entonces les voy a mostrar la parte superior que contiene acá vuelve y aparece el inicio de sesión cierto que es usuario y contraseña ya está entonces le damos ingresar y acá aparece nuestro simulador antes de eso les quisiera mostrar que contienen estos botones de la parte superior cierto entonces acá donde está el logo de cloud labs es donde aparece la simulación cierto acá hay una parte donde dice pdf y en este pdf con que nos encontramos nos encontramos con la guía de estudiante que contiene esta guía de estudiante la descripción cierto el reto o problema que él debe de hacer dentro de la simulación también contiene los equipos de laboratorio en los cuales él va a saber qué realizar cierto con qué objetos va a poder manipular dentro de la simulación y el procedimiento dentro de este procedimiento está el paso a paso desde el ingreso a la plataforma entonces nos habla ingresar a la temática virtual de manipuladores y la sección de programación directa y un robo cilíndrico y de ahí nos hablan de la situación cierto entonces está la figura 1 y se va a ir desarrollando paso a paso la simulación cierto esta parte es muy completa para el estudiante porque él va a poder ir realizando cierto toda la simulación entonces que también es importante aquí ustedes como docentes le pueden compartir esta información a sus estudiantes digamos que si él requiere antes de ustedes como docentes desean pasar esta información ustedes tienen acceso a estas guías y también las pueden descargar desde el simulador tenemos una parte que este botón nos lleva directamente a la unidad de aprendizaje dentro del simulador no tienen que buscar dentro de ellos cuál es la parte teórica que le pertenece al simulador sino que él nos lleva directamente a cada una de las partes que aplica para el simulador que vamos a realizar cierto entonces si ven él siempre tiene una voz en la cual nos ayuda a nosotros a tener una interacción con la parte de unidad de aprendizaje en la explicación y también tenemos un glosario el cual nos ayuda a entender cada uno de los conceptos que están dentro de esa unidad de aprendizaje por último tenemos un cuarto botón este botón lo que nos indica es una parte resumida cierto sin material visual como lo veíamos en el pdf de cómo ir desarrollando el simulador paso a paso entonces como ven ustedes tenemos varias fuentes lo cual de las cuales nos podemos apoyar para el desarrollo del simulador en este caso vamos a empezar a resolver este simulador cierto acá aparece esta pieza en la cual nosotros podemos ir hay una interacción muy próxima entonces podemos interactuar dentro de todo el laboratorio lo que vayamos a realizar y en este caso nos señala una sesión que era ya que está aquí entonces esta parte de arriba nos habla de la situación 1 entonces nos tenemos que dirigir a esta situación en este caso es acercarnos a ella entonces acá nos habla de la situación problema que debemos de resolver entonces que nos dice que en una fábrica se requiere la implementación de un nuevo brazo robótico cilíndrico en plano polar para el traslado de piezas dentro del proceso de manufactura entonces dice como ingeniero mecatrónico eres el encargado de realizar el montaje de este nuevo dispositivo para verificar su correcto funcionamiento por lo tanto debes hacer la prueba llevando el brazo desde las coordenadas 30,90 grados hacia las coordenadas 40,15 grados programando el robot de forma directa a través del mando entonces a lo que nos lleva esto es que nosotros como ingenieros mecánicos dentro del área de montaje debemos de hacer la manipulación de ese robot ¿cierto? debemos hacer una prueba la cual nos lleve desde una coordenada hacia otra teniendo que programar ese robot que se nos muestra entonces bueno de acá podemos salir y de ahí con que nos encontramos dentro de esta de esta sesión si vemos a la parte izquierda si vemos en la parte izquierda nos encontramos con unos botones dentro de todas las simulaciones se van a encontrar con una cantidad determinada de botones en este caso nos encontramos con con cinco en otras cuando ustedes requieran hacer cálculos se van a encontrar con más botones el cual está la calculadora el cual está una parte de conversión de unidades entonces siempre el simulador nos ayuda a nosotros a tener como esa interacción entonces siempre lo que tratan de hacer los simuladores es que los estudiantes no tengan que salir a otra ventana para encontrar información sino que dentro de ellos se pueda suministrar toda la que se requiera entonces en este caso con que nos encontramos en este caso nos encontramos con el primer botón el cual nos habla nuevamente de la situación y luego del procedimiento entonces dentro del procedimiento tenemos nosotros nuevamente lo que requerimos hacer sin embargo siempre vamos a tener esta información en los tres botones que nos muestra entonces tenemos tres lugares a los que podemos acceder para el procedimiento en este segundo botón cierto es en el cual nosotros vamos a poder realizar el reporte e información de la que hemos suministrado dentro del simulador cierto acá hay una libreta en esta libreta lo que aparecen son siempre en todos los simuladores cuatro preguntas cierto cuatro preguntas en las cuales se va a poder apoyar el estudiante para hacer un desarrollo del simulador cierto como docentes ustedes eligen si muestran cierto o no esta información dentro del dentro del reporte del laboratorio cierto entonces y acá tenemos una parte de basurero ese basurero lo que hace es reiniciar la simulación hay que tener algo en cuenta y es una pregunta muy frecuente y es si yo me salgo cierto de esta información se guardan los datos no tenemos esa esa característica si el estudiante se sale de la simulación no puede volver a ver esos esos datos así haya hecho un proceso muy extenso dentro de la de la simulación cierto siempre tiene que reiniciar toda la información también es importante aclarar que todos los datos que se le brindan a los estudiantes son aleatorios no son iguales cierto entonces cada vez que él acceda va a tener datos aleatorios o si es un grupo cierto de estudiantes van a ser datos aleatorios el cual genera más apropiación dentro de lo que se está realizando ya que no puede haber como una copia entre estudiantes para desarrollar la simulación cierto acá en este en este botón de interrogación nos encontramos nosotros con con la ayuda la cual también hace una descripción de algunas palabras claves que nos ayudan a nosotros dentro del laboratorio a hacer su desarrollo si el estudiante lo requiere entonces ahora vamos a realizar el simulador que nos encontramos dentro del simulador entonces vamos a ir a la parte de procedimiento y vamos a irlo desarrollando entonces hay una parte de identificación de los elementos y los materiales para esta práctica que es la mesa con plano en este caso en coordenadas polares un robot cilíndrico elementos terminales dos tipos de pinzas y un tipo de ventosa una pieza sobre el plano a trasladar y un mando para la programación directa entonces la idea es identificar estos materiales y después de identificados vamos a hacer la configuración del laboratorio entonces aquí está el plano que nos muestran las tres pinzas que nos hablan el material a transportar y esta pieza es la mano robótica de la cual nos hablamos ahora que debemos de hacer dice acopla el elemento terminal que consideres apropiado en el extremo de los brazos entonces tenemos tres elementos que están acá en la parte derecha y vamos a acoplar uno de ellos al brazo del robot en este caso el brazo del robot es esta parte azul que se ve ¿cierto? y nosotros lo acoplamos ¿cierto? ¿cómo van hasta ahí? ¿tienen alguna pregunta? ¿inquietud acerca del procedimiento de cómo acceder a los simuladores o todo claro? quisiera saber listo entonces voy a continuar entonces ya tenemos aquí en nuestra pieza acoplado el instrumento que nos va a ayudar a cogerle el elemento verde que se muestra en esta simulación luego de eso nos dice que pulsemos sobre el mando del robot para tener su vista ampliada el mando del robot es esta parte que nos muestra acá y de ahí entonces nos dicen que en la vista ampliada podemos encontrar los controles necesarios para introducir los comandos y crear la secuencia para que el robot ejecute las acciones programadas cada que ingreses un comando debes presionar el botón guardar para los cambios dice puedes regresar al escenario principal presionando la flecha ubicada en la parte inferior izquierda entonces nos dice que nosotros podemos modificar acá los datos que vamos a realizar dentro de él para que el robot haga alguna acción y que en la parte izquierda tenemos un botón para regresar luego de esto dice que cuando presione el botón de play del mando para iniciar la ejecución de los comandos que programaste previamente entonces cuando yo presione el botón de play vamos a hacer esa configuración dentro de lo que yo hice entonces acá nos hablan del uso del mando para la programación directa con sus botones y comandos entonces nos habla going to point dice que posiciona al robot en las coordenadas determinadas según la situación los valores de las coordenadas se modifican con los botones más y menos del mando para radio y ángulo entonces tenemos nosotros la coordenada inicial que es 30,90 grados que es donde está el punto de la pieza que debe ubicar entonces si se dan cuenta las simulaciones crean la interactividad dentro de ese procedimiento que nos ayuda a conseguir que el estudiante realice todas las situaciones dentro de la simulación hay algunos algo que se me olvidaba mencionar y es que hay algunos simuladores donde tienen partes activas esas partes activas siempre están encendiendo y apagándose de color amarillo entonces le va a mostrar a la persona que ingrese al simulador la secuencia de acciones que debe de hacer cierto cuando acabe una secuencia se va a activar otra activándose esa parte ese bombillito amarillo titilando cierto entonces esa información nos ayuda a nosotros seguir una secuencia dentro de la simulación si no tenemos un conocimiento previo de lo que estamos desarrollando entonces aquí ya lo ubique en la coordenada principal que era 30,90 grados entonces acá ya está decía que siempre que demos una información al comando lo debemos de guardar cierto entonces vamos acá acá y miramos que es un gop up dice que desplaza hacia arriba la articulación donde se fija el elemento entonces y down dice que desplaza hacia abajo la articulación en este caso le dimos el primer comando que es ir al punto cierto entonces cuando vaya al punto le vamos a dar la instrucción de que baje el brazo siempre que le demos que baje el brazo o alguna instrucción recordemos que hay que darle cuerda y nos dice perdón aquí que tiene que ir de la coordenada de 30,90 grados hacia la coordenada 40,15 grados entonces nosotros tenemos empezó en el punto 30,90 grados baja entonces vamos a agarrar hold el material que está en este caso y de ahí vamos a subirlo y le vamos a dar guardar y de ahí lo llevamos a la siguiente coordenada que la siguiente coordenada perdón lo olvidadiza es 40,15 grados entonces vamos a darle la instrucción de que vaya a 40 cierto coma 15 grados listo entonces le dijimos ve hasta la coordenada 30 agarra la pieza que tienes baja agarra la pieza que tienes sube y vea la siguiente coordenada vamos a ver qué pasa hasta ahí lo voy a guardar y le voy a dar en el botón de play listo entonces tenemos que él agarró la pieza y la llevó hasta la coordenada pero no está dentro de la coordenada si ven ustedes sigue todavía en el aire entonces nos falta darle otras instrucciones para que él pueda dejar la pieza dentro de esa de esa instrucción que nosotros que nos falta dar entonces cuando llegue ahí baja la pieza cierto sube ahí ahí cometí un error cuál fue el error que no guarde la información entonces baja la pieza suéltala y que suba la mano que está la mano del robot que es esta entonces le doy guardar y le voy a dar play entonces ahí se volvió a a mostrar lo que se estaba realizando sin embargo no se devolvió no cogió la pieza y volvió al punto inicial cierto volvió al punto 30,15 perdón sí 30,15 grados entonces si ven aquí esta simulación lo que nos ayuda a nosotros es si el estudiante desea realizar una programación de un robot y desea darle instrucciones cierto dentro de una pieza ya sea de arduino cierto o otros comandos de simulación él se puede instruir cierto puede tener una noción de cómo realizarlo con esta simulación no sé si alguien tenga alguna pregunta inquietud hacer hasta el momento de cómo se realiza de cómo es el procedimiento de los comandos entonces si ven lo que pasó en este caso cuando la pieza ya estaba en lo último cierto cuando la pieza estaba en lo último yo le di reproducir cuando él reprodujo el comando que yo le había puesto se cayó una pieza porque porque yo no le dije que volviera a su estado inicial cierto o que cogiera la pieza la llevara a su estado inicial y ese alzar esas instrucciones había que darlas para que no sucediera lo que acabó de ocurrir cuando esto pasa se volvió a reiniciar cierto la información cuando las piezas caen entonces toca realizar de nuevo el simulador algo que que se me olvidó también decirles es esta parte eh de arriba la parte superior derecha lo que nos indica la cantidad de intentos que hemos realizado el tiempo estimado dentro de esta simulación y el nombre del estudiante ahora vamos a volver a reproducir listo entonces cuando nosotros cuando nosotros ya hemos realizado un simulador y hemos introducido todos los datos que nos pide el simulador entonces le vamos a dar en la parte de reporte cierto que la parte de reporte siempre aparece como una hoja que es el segundo botón dentro de las simulaciones y ya él nos va a aparecer ya aquí va a aparecer un letrero felicitando cierto o diciéndole a la persona que realiza el simulador que hay algo mal dentro de ese de ese simulador entonces nos dice felicitaciones los comandos ingresados son correctos presiona reporte para continuar con las preguntas conceptuales y genera el informe laboratorio todos absolutamente todos los simuladores contienen unas preguntas conceptuales al final de selección múltiple entonces le voy a dar en reporte y aquí va a aparecer un enunciado entonces dice la imagen muestra la secuencia de comandos de un brazo cilíndrico en configuración polar programado de manera directa para trasladar una pieza de un punto a otro a partir de la imagen entonces hay que determinar cuál es la posición inicial de la pieza a trasladar entonces acá nos dicen que es 35,25 grados 35 luego la siguiente pregunta cuál es la posición final de la pieza a trasladar entonces vamos miramos y es 15,20 grados y después nos dicen cuál es la posición final del manipulador al terminar la secuencia de comandos entonces aquí tenemos la posición final es en 0,0 grados entonces le damos clic aquí y seguimos dice cuál es el estado final del elemento terminal del robot entonces vemos que es desactivado porque después de ese comando ya no ya no sigue otra instrucción cuando le damos terminar nos aparece nuestra calificación y aparece la puntuación que hemos tenido cierto entonces aparece un letrero de que fue enviado el reporte al profesor esto es una parte como de simular de que sigo enviado sin embargo al estudiante siempre se le va a descargar de manera automática el reporte del laboratorio entonces vamos a ver cómo se ve este reporte entonces nos aparece el simulador del brazo robótico cilíndrico nos aparece el usuario la institución la situación el curso y la unidad nos aparece la calificación el tiempo de la sesión y los intentos que se realizaron y ahí nos hace una descripción de cómo nosotros hemos configurado el escenario cierto en otros casos nos aparecen informaciones detalladas de cómo se realizó el paso a paso de la simulación o en otras ocasiones nos aparecen bueno depende mucho de los simuladores que estemos realizando la información que se nos presenta cierto siempre van a aparecer las preguntas conceptuales que esas preguntas conceptuales les van a dar la respuesta esperada para para el estudiante entonces en este caso tenemos estas respuestas esperadas las cuales son muy importantes para que el estudiante genere interacción con el docente queriendo tener información del por qué no estuvo bien su respuesta cierto y las preguntas complementarias cierto dentro de estas preguntas complementarias pues el docente puede elegir que se respondan o no pero es una buena herramienta para saber si el estudiante tiene claro el concepto al que se está enfrentando y pueda desarrollar bien las actividades dentro del simulador y tener ese concepto teórico claro cierto y también poder formar esa interacción entre los entre estudiante docente no siendo más esta ha sido como el simulador que realizamos en la parte de robótica el día de hoy no sé si alguien tenga alguna duda e inquietud para que pueda ser resuelta en este momento en este momento bueno les recuerdo nuevamente por favor diligencia la encuesta que tiene en el chat y cualquier duda e inquietud siempre estamos al tanto de los docentes para que las podamos resolver no 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 no